La calle 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 Nosotros tenemos una esquina de motoconcho Directamente y estamos cogiendo trozos a cada día más yo compro una goma y compro un tubo porque se me desgrana directamente y esta lámpara por favor esa lámpara se necesita aquí porque hay muchos ladrones que están penetrando y más ahora a transcurso de diciembre cuando le matemos dos tres o cuatro ladroncitos de esos que se esconden de la luz de la claridad yo permito directamente y quiero que por favor nos ayuden a nivel de la lámpara y la calle a Villa Baitola que parece un hogar de huevo Principalmente en Villa Baitola la calle no sirve señor síndico lo que son los López 3 Villa Baitola no sé si le toca su gestión pero hágale ejemplos yo tengo orgullo una producción de nj productora acceso sin límites que da que la calle se encargan llorando